Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Guanajuato está entre los primeros estados del país en obesidad y sobrepeso infantil. Se han registrado casos en niños menores de 5 años, mientras México ocupa el primer lugar a nivel mundial. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, indica que en México la media nacional en obesidad infantil es del 35.5%, mientras que Guanajuato está con 10 puntos arriba porcentualmente, es decir, 45.5%. Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud, indicó que el sobrepeso y obesidad en niños y niñas y adolescentes de hasta 19 años a nivel nacional se ha registrado una tasa del 38.4%, mientras que en Guanajuato está en el 38.1%. Con chalecos caducos y falta de patrullas y botas tácticas es como trabajan los más de 1.600 elementos de la Policía de León. Esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública, José Luis Manrique, reconoció que hay un déficit en el número de patrullas que requiere la ciudad. Y aunque no reveló de cuánto es el faltante, mencionó que por un monto de 33 millones de pesos darán mantenimiento a las 800 unidades con las que cuenta actualmente la Secretaría de Seguridad Pública de León, tanto para el área administrativa como operativa. Actualmente la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 630 vehículos para el área operativa, 160 para el área administrativa y se espera que este año mínimo se puedan adquirir otras 50 patrullas. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana el diseño del billete de la lotería para la rifa del avión presidencial. Además, anticipó que la fecha tentativa para el sorteo sería el próximo 5 de mayo. Esto durante su conferencia matutina. El jefe del Ejecutivo Federal señaló que de no haber un comprador en los próximos días, la semana entrante él y su gabinete determinarán si se lleva a cabo o no el sorteo. De ser así, se explicará detalladamente todo el proceso de compra, rifa y mantenimiento de la aeronave. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.